Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos, Campus Global. En UNIAD, la educación a distancia es innovación. Global es tomar tus clases en tiempo real, sin traslados. Es enlazar tus materias con plataformas digitales como Discord, Classroom y Eduscore. Es estudiar diseño de videojuegos donde quieras y poder revisarlo después. Es hacer comunidad con otros alumnos desde cualquier parte del mundo. Es redefinir la educación a distancia. Universidad UNIAD.